hola hola cómo están buenos días buenas tardes buenas noches hace un montón que no hacía un vídeo relatado no relatado o no redactado sería escrito bueno ustedes me entienden la idea de hoy es hacer una jirafa tenía pensado enseñarles a hacer la cara un gato pero me acordé que ya había hecho un gato así que me decidí por una simpática jirafa primero vamos a armar toda la estructura eso quiere decir que vamos a armar con figuras geométricas todo un mapita en donde vamos a ubicar después cada parte de esa jirafa los ojos la nariz y la boca en fin comencemos por el rostro obviamente que eso es lo que vamos a hacer primero pero vamos a arrancar por la frente para eso vamos a hacer dos triángulos más o menos a esta altura un poquito por encima de la mitad de la hoja vamos a hacer una línea horizontal fíjense cómo yo rayo mucho mi boceto lo ensucio bastante con líneas voy vengo pero estoy usando un lápiz hb se nota ahí no me paga faber por esto así que bueno hay hb sí para todos los bocetos siempre me preguntan profe qué lápiz siempre les digo lo mismo y siempre va a ser la misma respuesta hb empiecen con este y si todavía no están muy muy cancheros cancheras con el dibujo porque les va a ser más fácil borrar es un lápiz duro el hb así que un poquito más arriba ven por qué digo de hacerlo con un hb al principio porque tal vez hay que corregir cosas esto estaba estaba un poco torcido y lo corregí yo lo voy planeando es como hacer un barrilete ahora voy a poner de título dibujar no como dibujar una jirafa con un barrilete y va a ser genial y se lo voy a poner de título definitivamente dibujar una jirafa con un barrilete bueno tienen ideas de nombre de títulos pasen pasen eso que estoy haciendo acá estos círculos que son estos círculos ahí van a estar los cuernos fíjense dónde dónde apuntar más la luz ah no me hace una sombra bueno estoy aprendiendo y ahora con la pandemia más fíjense esto estoy haciendo dos círculos que van a ser de cuernos entonces los cuernitos los vamos a dibujar ahí parece medio un extraterrestre podrían ser los ojos de un sapo o una rana no hay una línea bueno me distraigo fácil las orejas las orejas las vamos a hacer con un círculo fíjense que este círculo es más grande más grande que este pequeño creo que no me van a entrar mucho en las orejas tal vez se me corten un poquito pero no pasa nada la jirafa no se va a ofender y un triángulo esto es porque de esta manera le va a ser más fácil proporcionar el dibujo no no se demandan de una a bueno hago un ojo y lo hacen por acá porque después empiezan dibujando un ojo no a la derecha por ejemplo por poner un ejemplo y después no saben si les va a alcanzar el espacio para completar la oreja entonces primero lo acomodan con figura geométrica y es como muchísimo más fácil no tener que interpretar este círculo acá yo escribiendo que este es uno más grande así que borro ven que fácil que es borrar un lápiz hb casi la oreja se va a ver un poco cortada pero no pasa nada después le voy a tal vez quitarle ahí la cinta este triángulo lo voy a hacer un poquito más largo como este en la figura geométrica me permite ir calculando para que para después no hacer cincuenta mil detalles y decir no me quedo mal después de haber estado ochenta horas haciendo sombras con el lápiz bueno no por eso para evitar esas cosas uno planea no yo sé que el ojo está bien tirado hacia los costados los ojos y se pasan un poquito de este margen del cuernito entonces hago una línea ya sé que los ojos van a estar acá para que no me queden los ojos ahí muy juntos porque la jirafa no tiene los ojos al frente los tienen los laterales entonces ahí con un círculo más pequeño que éste no tenemos tres tamaños de círculo uno más grande uno intermedio uno más pequeño este pequeñito va a ser el ojo dejen ahí un espacio entre esa línea horizontal oh qué divertido esto de lo voy a hacer más seguido lo voy a hacer más seguido hacer estos vídeos así voy a hacer otros con música y después voy a hacer en la semana voy a ver si puedo hacer aunque sea uno por semana extenso y con todo el con toda la narrativa narrado ahí va a estar el otro ojo estoy planteando yo lo que hago es un si tengo que hacer un círculo hago varios círculos son todos borrables si no apretamos el lápiz obviamente acá vamos a dibujar su hocico el círculo va a estar ahí porque es una jirafa media pequeña no es tan grande así que no, lo voy a ubicar acá acá el círculo está un poco a la izquierda lo tengo que correr más a la derecha para que esté realmente centrado no con todo el triángulo en sí ahí ya puedo corregir la dirección de este primer triángulo que había hecho en principio ven como todo se va acomodando no necesitan hacer como en el colegio que decían no se salgan de acá no se salgan de este margen hagan todo prolijo no vaya a ser que se conviertan en un artista increíble ¿por qué tanta prolijidad? ¿quién dijo que el arte es prolijidad y toda estructura? bueno bueno esto es una estructura obviamente es lo que dije al principio del video pero me explico no todo tiene por qué ser así es una estructura que la estoy dibujando de una manera muy suelta no es que estoy haciendo con un compás voy borrando no trato de eso de tener un poquito de orden dentro de todas esas ese lío de líneas que vamos a hacer luego pero las vamos a poner un poquito de de estructura ¿sí? pero no me refería a eso sus fosas nasales van a estar desde la mitad del círculo hacia arriba ¿sí? por eso le hago esa marca y el cuello va a ser del ancho de este hocico el tamaño de la esfera esta que es un poco más grande todavía que esta ya tenemos cuatro tipos de círculos diferentes tamaños bien ahora sí podemos pasar a definir un poquito más ¿yo? ya empezar a dar detalles líneas curvas porque no todas no todas las líneas van a ser rectas obviamente ¿no? casi que no tiene líneas rectas vamos a definir un poquito esto y después borramos los círculos y demás tengan siempre presente que es un animal cubierto de pelaje de pelo así que no va a haber ninguna línea perfectamente definida ¿por qué? porque van a ser todos pelitos entonces vamos a hacer así el contorno no aprieten su lápiz lo hacen todo bien bien suave es solo apoyarlo lo apoyan incluso pueden agarrarlo así si son de agarrarlo así y apretar fuerte bueno pueden ahora empezar a hacer esto son diestros lo pueden usar así lo apoyan acá arriba ¿ven? así no tienen por qué hacer presión lo apoyan con el dedo pulgar apretan apenas ¿no? para que no se les caiga y miren con la suavidad que pueden ¿no? arrastrarlo a ver les voy a mostrar acá en mi carpeta la que siempre ven en los videos esto está muy relajada la mano entonces pueden hacer trazos muy muy suaves ¿si? bueno de esa manera vamos a hacer todo el contorno le vamos a cortar ese triángulo porque obviamente no tiene la cabeza así no termina como una pirámide de Egipto así que vamos a darle un poco más de forma orgánica a este animalito bien acabo de tener unos pelitos también tapando su parte de su oreja le doy un poco de forma curva por encima de sus ojos no tiene volumen pestañas vamos a hacerle unas referencias sacar unas líneas de refe para después sombrear en el centro todo su pelaje acá por encima de su hocico pero ya me voy dejando una guía para luego poder hacerlo el primer paso fue entonces poner las formas geométricas que eran todas líneas rectas y estos círculos y ahora el segundo paso es definir un poco más contornos estas son las pestañas definir un poco más los contornos definir ya algunas sombras ubicarlas algunas manchas donde van a estar porque después las vamos a empezar a oscurecer más acá vamos a hacer los orificios ven sobre esta línea horizontal que hicimos al comienzo esto esto es lo mejor tengo un cepillo que es ferretería bien barato pero sirve para limpiar todos los residuos la goma el grafito y demás para que no le pasen como hice yo recién esto a ver bueno es la idea de darle una forma un poco más orgánica a todo esto si no se va a ver robótica y no es el fin ahora tampoco es que busco hacer algo fotorrealista pero si que se vea real pero no fotorrealista me refiero a las texturas todo exacto y eso no es necesario dibujar todo el tiempo así voy a definir algunas manchas me refiero a que no es necesario esos son gustos pero si están aprendiendo a dibujar no se quemen tanto la cabeza con oh tengo que hacerlo perfecto me tiene que salir igual que la foto que elegí la foto que eligieron es una referencia y la pueden usar como tal la pueden cambiar cosas acá no hay errores no hay equivocaciones estamos practicando estamos ensayando me refiero a que puede ser también una jirafa abstracta después de quedar un tipo de abstracción y es válido igual y puede ser una obra de arte no tiene por qué ser igual que una foto bueno ahí estamos ahora sí ya estaba por pasar la mano de nuevo escobazo me gusta hacer efectos de sonido no me salen pero me gusta igual hacer vamos a pasar un lápiz más oscuro así definimos más a ver tengo un 4B sí y acá tengo un 8B igual tengo más lápices claro que sí pero los uso con esto un extensor extensor de lápiz bueno ahora lo que voy a hacer es comenzar a definir un poco las sombras voy a acelerar el video en esta parte así que bueno estén atentos porque es más prestar atención y ver cómo voy a oscurecer con un 6B un 6B quiero chequear de nuevo 4B oh esa memoria corto plazo ¿qué está pasando? bueno va a ir acá un poquito acelerado fíjense en esta parte ahí volvimos estaba corriendo con la mano fíjense en esta parte estoy definiendo ya las pestañas ¿por qué? porque son la parte más oscura entonces acá mi 4B lápiz 4B lo voy a apretar bastante porque en que la punta como está bien afilada vamos a definir ya su ojo su logo ocular su iris sus párpados párpados negros oscuros una vez que ya estén seguros de que el ojo va a ir ahí ¿no? en los comentarios les voy a dejar la la imagen de referencia y las líneas del dibujo o sea todo el esquema previo que hicimos así lo tienen de mapita y lo pueden copiar brillo en el ojo y le vamos a dar un poco de oscuridad para que no quede como un zombie una jirafa zombie así que no queremos eso el día de hoy oh sí y le vamos a sombrear delinear sus ojitos enreda su párpado acá aprieto más el lápiz aprieto bastante más entonces ya me empieza a ver yo ya puedo tener una idea más clara de de la expresión de este animalito si está como en la foto que estoy viendo si no miren esta es la la imagen de referencia una foto una jirafa acá obviamente miren todos los contrastes que hay esto está oscuro casi como el ojo y las pestañas aquí también en las orejas entonces eso lo vamos a ir ubicando yo lo puse acá en las orejas lo puse ahí ahora lo puse en los ojos me falta el hocico esa tonalidad esa oscuridad voy a dibujar ahí su su hocico estas son sus fosas nasales son como los ojitos de spiderman ahí ahí está spiderman ahí está spiderman espero que spiderman pueda ver este video y siga mis tutoriales de dibujo se lo pueda robar a spiderman pienso en spiderman y no sé por qué mi cabeza resuena la música de batman no 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 eso es por culpa de homero bueno oscurezco un poquito más por debajo voy a hacer un poquitito más ancha esta zona y vamos a definir el hocico con estas curvas en los laterales voy a usar un lápiz hb ahora para sombrear para sombrear oscurecer toda la cara el resto de su cara y el cuello ¿por qué? porque va a tener partes blancas ¿sí? pero no blanco como el papel no va a ser así de blanco como el papel entonces si yo dejo acá un espacio en blanco pero en blanco literalmente como la hoja no lo pinto no le hago ese gris ¿ven esa diferencia entre esto y esto? es apenas el lápiz hb de costado en una sola dirección elijan puede ser así en horizontal pero como sus pelitos van hacia arriba ya hice todo el trazo así bueno la idea es que no les quede una parte tan blanca como el fondo porque el fondo va a ser completamente luz y si yo acá le dejo algo blanco un espacio en blanco como su reflejo en el ojo por ejemplo ese brillito eso sí porque es solo un brillo es un reflejo significa que acá le va a salir un poco de luz de su frente si acá me queda un espacio en blanco como que un poco de luz está saliendo es muy intensa de salud bueno las manchas las voy a oscurecer apenas un poquito más miren un par de líneas en vertical solo para ir recordando que va a ir ahí no me quedo en un solo lado dibujando vieron yo me voy moviendo te vas moviendo excelente bien vuelvo a mi lápiz 4B vamos a aplicar algunas cositas a borrar a limpiar un poco antes de ponernos antes de ponernos serios antes de hacer todas las sombras y ya comenzar a definir un poco más este animalito vamos a hacer una limpieza si se les fue ensuciando la hoja a los costados pueden ir limpiando mientras tanto no esperen a terminar el dibujo y después limpiar toda la hoja pueden ir sacando ya los residuos y evitar que se sigan imprimiendo más en el fondo blanco entonces ya los pueden ir limpiando y si no apoyan una hoja encima miren ahora les voy a mostrar ahora dan una hojita que no esté sucia porque si no va a ser lo mismo por ejemplo esta que está sucia de este lado no la doblo así y me apoyo ¿no? bueno en tanto lo mismo a la izquierda a la derecha es igual eso pero la desventaja por todo en esta vida tiene un pro y un contra pareciera uno dice oh genial sí pero no veo lo que estoy haciendo no veo mi jirafa ese es el problema no se ve entonces ¿qué les recomiendo? ¿qué les recomiendo? siempre traten de alejarse del lápiz traten de no estar todo el tiempo con la mano completamente apoyada y de tener un panorama más claro de lo que están haciendo porque siempre van a estar en perspectiva siempre van a estar al tanto de lo que está pasando en el dibujo en fin en fin miramos a los ojos entonces ya nos va a dar una idea más clara de lo que estamos haciendo de si tiene la expresión que buscamos sigo con el 4B acá en esta zona va a estar más oscura entonces por eso aprieto más mi lápiz y acá lo suelto ahí en esta parte de abajo ya suelto mi lápiz ahí está más oscuro y acá le dejé una zona más clara ahí apreté menos mi lápiz le voy a agregar siempre el lápiz bien afilado voy a agregar algunas pestañas más vamos a hacer con bastantes bastantes pelitos lo mismo hacemos con este otro ojo voy a definir más su curva vamos a oscurecer más el párpado en la parte interior ¿no? le voy a oscurecer por encima y soltando la presión que hago con mi lápiz hacia afuera así pestañotas me voy a buscar un poco de agua porque me dio sed disculpen ahí vengo bueno ahora sí ya estoy vine rápido porque flash no ese era otro flash voy a agarrar sigo con mi lápiz 4B y vamos a oscurecer más le voy a dejar una luz acá al costado vamos a darle un poco de onda a este dibujo que venga la luz ahí a veces eso lo vamos a respetar como está en la foto tiene una luz que le atraviesa la cara en diagonal entonces la idea es dejarlo eso pero no hace falta que lo borremos acá ni nada no lo vamos a dejar tan blanco vamos a oscurecer un poquito más en diagonal así siempre con el lápiz del costado ya le vamos dejando esa luz ese corte los pelitos que tiene por detrás y también le digo no se vuelvan locos de de tener que hacer el pelo exactamente como está en la foto ustedes hacen el pelo parecido no hace falta que cuenten cada uno a ver si este está justito para allá ya le digo no es foto realista esto que estamos haciendo ahora y vamos a oscurecer toda toda la jirafa ahora con el lápiz bien afilado y en vertical de esta manera haciendo esto vertical hacia arriba de costado el lápiz también lo apoyan así no no así no de punta hacia la hoja no inclinan y de paso pueden ver y lo agarran lo más lejos posible si no tienen un sujetador y el lápiz tiene esta distancia este tamaño todavía mejor pueden aprovechar y usarlo de lejos para que no les quede tan oscuro un pelito por acá no les quede tan oscuro como el ojo bien vamos a hacerlo en toda en toda la cara ahora voy a acelerar de nuevo el video y Bueno, ahora sí basta de aceleración Porque mi mano Bueno, ni les digo Lo que quiero que hagamos es Agarrar un lápiz negro El que viene en la cajita de lápices de colores Ese es el lápiz negro Gris, lápiz negro Porque Le falta contraste a este dibujo Está un poco apagado, ¿no? Miren, esta parte Estos cuernos No coinciden mucho Con ese tono de gris Está un poco apagado ahí Le falta profundidad Se ve con muy poco contraste Igual que en los ojos Están muy grises todavía Estos, estos están muy grises Están medio zombi todavía, ¿eh? Así que vamos a agarrar lápiz negro No lo van a apretar demasiado Ah, y antes Si se preguntaban Qué le está pasando por encima Que es este aparatito Es una Es una goma eléctrica Ahí le tapé la marca Es una derwent No me paga derwent por esto Pero bueno Es la que encontré Y estaba bien Así que me gustó Lleva unas pilas Lleva dos pilitas Triple A Y Viene un Motorcito Hace que Borra cualquier cosa Es como el todoterreno De las gomas Y viene con repuestos A ver si los tengo por acá No los tengo a mano Pero bueno Viene con muchos de estos De estas gomitas Y se pueden comprar Por separado Bueno Basta La verdad que no me pagan Es verdad Pero bueno Es la única que conseguí Acá en Argentina No Vi que todos tenían una Y dije Yo quiero la mía Fui a una librería Bueno Eso Encontré esa Si encuentro otras Porque hay una De otra marca Que no me acuerdo Cómo se llama Ah Con T Creo que era el nombre Y Es más finita que esta Así que Quiero esa Cuando la consiga Hago una reseña De esa goma Bueno Ahora Lápiz negro Le sacan buena punta Miren esto Es como para Defensa personal No Y ¿Qué hacemos? Vamos A oscurecer En vertical Sus cuernitos Los pelitos Que tiene Ahí encima Entonces El contraste La diferencia Acá ya se está creando Profundidad Acá no Bueno Para eso El lápiz negro Y el lápiz negro No rebota No le rebota Tanto a la luz Como a los de grafito Así que Es Un dato A tener en cuenta Esta vez Esta vez no lo voy a acelerar Así pueden ver bien Como termino de darle Ese acabado final El lápiz negro Le va a terminar De dar todo el contraste Que le falta Es lo último Como la piedra angular Del sombreado Este lápiz Yo los lápices negros Me encantan Los uso mucho Siempre tengan a mano Un lápiz negro Acá voy aflojando Un poco más Mi mano Voy relajando más Acá lo voy a borrar Un poquito Tiene una lucecita Así que Es solo apoyarla Esa goma Y ya crea la luz Lo voy a desdibujar Un poquito Le paso líneas por encima Porque si no Va a quedar como Una mancha blanca ¿No? Como pasa acá Bueno De más Esto va a resaltar Va a hacer que resalte Mucho más La jirafe Y sobre todo acá Miren Ahora Como va a cobrar Mucho más volumen Su nariz Su narizota Dándole golpecitos Y levanto el lápiz Hago esto Levanto el lápiz Bien Ahí está cobrando más vida Entonces empieza a ver Un poquito más Despegado De pegado Esto lo estoy grabando A medida que lo estoy filmando O sea No es un audio Que está puesto O sea Sale como sale Y como verán No puedo borrar demasiado Y volver atrás Y tener que regrabar Así que Va Como venga O sea Era Me tiene que salir O bueno Igual ya les digo No No se preocupen Porque no les sale Exactamente igual Que en la foto ¿No? Con todo esto Exactamente igual Tienen ya su jirafa Eso ya es Es todo un logro ¿No? ¿Por qué lo queremos hacer Exactamente igual? No pasa nada Si no es una competencia Nadie nos corre Vamos practicando En algún momento Eso saldrá Si Se acostumbran A A enmarcar las cosas Que ven Con forma geométrica Les va a resultar Mucho Más fácil Que las proporciones Les queden correctas Como hicimos al principio Lo que hicimos al principio Es todo O sea Esto El sombreado Ya voy a Les voy a Hacer un video Si no También pueden acceder A mi curso Online Y O tomar clases Durante la semana Doy clases por Skype Así Como estoy Ahora acá En este video Bueno Son mis clases grupales Así que ya saben Yo soy una hora y media Voy a agregar más días Después Me escriben a Info Punto Clases Grupales Punto Sirpino Arroba Gmail Punto Com Voy a notar acá A ver Me hice el canchero Y no tenía espacio Info Punto Clases Grupales Si sabía que algún día Le iba a tener que escribir Arriba de una cinta Le ponía un nombre más corto Clases grupales Punto Sir Pino Arroba Gmail Punto Com No puedo Más Terminé agotado Dios Bueno Que más Que más Que más jirafita Que más jirafita Los ojos Si Me lo estaba diciendo Los ojos zombie Aparte esta interna No Esta no es la interna Esta es la parte Externa Pero igual está oscura En su párpado Vamos a Oscurecer mucho más Esto le va a resaltar Más la mirada Se va a ver mucho más brillante Ese brillito Que le dejamos Bueno va Se va a ver más intenso Va a estar muy bueno A mi me encanta Cantar Mientras dibujo Pero Cantar 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 Como quien canta Ir a la ducha O Mientras cocina Canto mal Me gusta cantar mal Igual no me importa Tal vez a los vecinos Si Pero Acá no me puedo cantar Porque Es capaz que Que me bloquean el video Así que digo Bueno No sé Murmuro Un poco Voy a tener que googlear A ver que onda Tengo que chequearlo Tengo que chequearlo Bueno Ahí Ahora esto lo voy a hacer Con un HB Esta zona De luz Voy a oscurecer un poquito Más las orejas Acá Hace un momento Le pasé la luz Y después hice los pelitos Hacia la luz Para que queden Como La luz y la sombra Entrelazada Así Y se vea más natural La luz Y la sombra Eso Lo tengo que agendar Eso Bien Lo mismo Vamos a hacer acá Vamos a oscurecer Un poquito más Si se preguntan ¿Y por qué no lo hizo De una con lápiz negro? No Porque la idea Era Enseñarles A Utilizar todos los lápices Si se puede hacer Con un Obviamente con este Si están Ya muy Muy Entrenados Con el lápiz Con la presión Que hacen con el lápiz Pueden hacer Con un lápiz negro Lo mismo que hacen Con un HB O un 2HB Depende de la presión Que hagan con él Vamos a oscurecerle Un poquito más Encima Ya casi estamos Bueno Mi curso De dibujo Online El que pueden ver En mi página El que pongo en el link En los En los videos El que va a estar En este video también Ese curso Son 620 minutos 220 minutos más De lo que Les había dicho Le agregué más Más minutos de tutorial Son videos que pueden ver Desde la página Si No es que les va a llegar Al mail Todos los videos Les llega un link Con una Con una contraseña Al mail Que pusieron Cuando abonaron el curso Eso Claramente Así que lo buscan Ahí Está En el En el ticket Que sé que reciben Ahí tienen el link Y tienen La contraseña Si no lo encuentran Me escriben a Info Punto Clases Grupales Punto Sirpino Arroba Gmail Punto Com Y vamos Ahí a chequear Y te lo vamos A mandar Manualmente Si No hay ningún problema Así que cualquier duda Siempre acá Porque si me escriben En los mensajes En los mensajes privados No llego a verlos Todos Todo el tiempo Entonces Y muchísimas gracias Por la cantidad de mensajes Y comentarios Que me ponen Yo jamás pensé Que me iban a escribir Tanto Así que Bueno No A veces me encuentro Con que no puedo Con todos Y me parece Fabuloso Y se los quiero agradecer Siempre Y esta es una manera También De agradecimiento Que tengan acá Un tutorial Y que lo pasen bien Y que lo pasen super Y que aprendan Algún arte Y ustedes Se lo puedan compartir A alguien también Sería fantástico Que se difunda Ustedes Lo que hagan ustedes ¿No? Ustedes se lo pueden transmitir A otra persona Y así Y así Y así Y así Sería genial Bueno Ahora Vamos a agregarle No es que me hago El canchero Que puedo dibujar Con la mano derecha No puedo dibujar Con la mano derecha Solo sé hacer Algunas cosas Pero como No lo aprieto No No tengo ningún Tipo de problema Y son solo Liñitas hacia allá No es que me ven En los videos Y como queriendo Demostrar que Sé dibujar Con la mano derecha No No me sale Algunas cositas Sí Iré probando Porque me queda cómodo Y me estoy acostumbrando También por los videos Porque La idea no es Tapar todo el tiempo Sino que vean Lo que estoy haciendo Dejar este espacio libre Porque lo estoy filmando Así que Me acostumbré A usar las dos manos Para algunas cosas Esta Ahí está Bueno me llegaron Unos comentarios Que decían Como Oye Como hago para Para dibujar Con las dos manos Y alguna técnica O algo Y no La verdad que No No era Es el pin No No sé Bueno Vamos a oscurecer Un poquito más Esas linitas Que tiene No las estoy haciendo Exactamente iguales Si aproximado Con esto Vamos a Hacerle Esa lucecita Que le faltaba Bueno Bien, creo que Bueno, esto ya es suficiente Podemos decir que tenemos una jirafa La cara de una jirafa Un poquito más de profundidad Creo que eso me estaba faltando Traten de alejarse del dibujo Pueden ir a algún lado Ir a pasear No, hablando en serio Alejarse de verdad Dejarlo un tiempito De unos minutos Dejar de verlo Y recién ahí Voy a usar esta goma Que es goma lápiz Se le puede sacar punta también Tenía un poco de De color, creo Está buena y confiable ¿Qué dijimos de pasar la mano? ¿Qué dijimos? Perdón, jirafita Bueno, genial Qué linda manera De arrancar un miércoles Voy a oscurecer un poquitito más Las manchas De su cuello Excelente Ahí estamos Bien Vamos a A ver qué pasó Esta parte la puedo hacer Bueno Bueno Ahora Solo queda Firmarlo Oh, esta voz Bien Espero Que les haya gustado Espero Que se los hayan pasado Genial Nos vemos Seguramente Muy pronto En estos días Les voy a estar ahí Escribiendo O haciendo algunas preguntas A ver Qué les gustaría Que dibuje Si les gustaría Otro video Así como estos De animales O de personas O de rostros O de ojos O de manos O de paisajes Así explicado Un video como hoy Narrado por completo De principio a fin Bueno Me dicen ahí en los comentarios Qué les gustaría Cuáles son sus deseos Que yo voy a ver Qué puedo hacer Para cumplirlos Muchísimas Muchísimas gracias Bye